El Hospital Garrahan es lo más federal y nacional que hay en el país, donde recibe a todos los niños de todo el país, siempre con disposición para encontrar una cama, una vacante, contener al niño, contener a la familia en las distintas fundaciones o asociaciones que tienen para poder recibirlos, y realmente es la que nos salva y ha salvado miles de vidas. Así que su desfinanciamiento es algo cruel, es de una bajeza y de una crueldad que no tiene ya límites. Ayer en diferentes oportunidades he dicho que la conducta de la línea presidencial, de lo que baja en línea, ya ha pasado todos los límites y se está tornando ya cruel. Cruel no solamente con los desprotegidos, sino que cruel en el sentido de que tiene como instinto que la gente muera, porque realmente ya con los dichos de ayer, deseando la muerte de poner un clavo en un cajón, con los dichos de la gente que fallece, cómo los trata y maltrata. Y ahora desfinanciar el único hospital que nos sostiene nosotros en el interior es de una crueldad y una bajeza total, realmente. Diputada, bueno, haces referencia al centro más importante para niños. ¿En qué afecta, por ejemplo, la provincia de Catamarca, junto del hospital de niños? Y mirá, nosotros que he estado ahí en el hospital, es directora, y es todo. Nosotros tenemos un convenio del hospital de niños con la terapia intensiva y los residentes de terapia intensiva del hospital de niños son monitoreados por el hospital Garrahan. Dentro de su formación, primero sos residente de pediatría y después a su vez de terapia intensiva. Y tenemos un estrecho contacto donde se rota permanentemente con el Garrahan. Entonces, vieron que ahora con el aumento de la tecnología, esa oficina de comunicación a distancia, la telemedicina, la videoconferencia, hoy en día muchas veces resolvíamos casos que los papás angustiados preguntan si arma la videoconferencia con la gente del Garrahan y le dicen al Garrahan, miren, lo que le están haciendo en Catamarca está bien, está cuenta con el aval nuestro, son gente que se ha formado en nuestro hospital. Y eso da una cierta tranquilidad como papás, como familia, y baja a veces los decibeles o la expectativa. Y si no, muchas veces te dicen, mira, está bien todo lo que están haciendo, pero lo envían para acá. La comunicación es diaria, es permanente. Entonces, desfinanciar, ya te digo, atacar es muy bajo. ¿Por qué no ataca y quiere checar y quiere poner la motosierra? Que la aplique a otra gente, que la aplique a los amigos, que vuelva a poner el impuesto a la ganancia. Ahora ya vieron que no se puede, no se va a poder ni auditar a la gente privada. Entonces, estamos mal, estamos muy mal, muy mal orientado, muy mal para dónde va orientado esto. Y está mal la gente, que tampoco puede ver o visibilizar bien todo este contexto. ¿Por qué? Porque la manejan a la gente toda con sentimientos, con odio, con rencor, con mensajes de violencia, y en la cual la gente es como que se siente identificada y va con eso. Pero realmente atacar a los niños es tremendo. Es de muy, muy, una gran bajeza. ¡Ey! ¿Querés pasar un día épico? Solo por hoy con Crédito Argentino podés llevarte hasta 3 millones en cuotas fijas. Primera cuota, noviembre. Solo por hoy. No te lo pierdas. Crédito Argentino te da una mano.